Bueno, hoy os quiero enseñar un adulto de Afidius coremani, ahí lo veis, esa pequeña avispilla, si me noto, que lo veis por ahí andando por el nervio de la hoja del pepino, y lo que está haciendo es buscando un pulgón para picarlo y que luego se haga lo que es esta momia que veis aquí, doradita, ahí la veis, es un pulgón ya parasitado, aquí como podéis ver ese pulgón parasitado tiene como una apertura, que es por donde sale ya el adulto, una vez que le come todos sus jugos. Y bueno, es uno de los parasitoides más importantes de pulgón, sobre todo de Gossipi, como podéis ver aquí, que ha habido varios Afid Gossipi parasitados por Coremani, y es una maravilla, ahí lo tenéis al adulto, es una maravilla.